Vamos a resolver estos dos ejercicios con errores. ¿Dónde está el error? Nos dice, ¿dónde se encuentra el error en cada uno? Nos dice que tengo 150 pesos. Ahí está, 150 pesos. De estos 150 pesos, yo voy a prestar 60 pesos a mi amigo, 60 pesos. Presto 60 a 150, le quito 60, es igual a 90, ¿verdad? Esto me va a dar 90 pesos. Ya tengo 90 pesos. Ahora, de los 90 pesos que me quedó, de estos 90 pesos que me queda, yo voy a comprar una paleta holanda de sabor vainilla, ¿ok? Que es la que me gusta. Y esa paleta me cuenta 40 pesos. A 90 le quito 40, ¿cuánto me queda? 50, ¿verdad? A 90 le quito 40, es igual a 50. Me queda 50 pesos. Ahora, de estos 50 pesos que yo tengo, le voy a prestar a mi amigo 30 pesos. Entonces, a 50 le quito 30, es igual a 20. Me quedó 20 pesos. Ahora, ¿dónde está el error? Si yo sumo todo esto, ¿ya? Aquí me sobró 20 pesos. Ahora, si yo sumo todo esto, me va a dar 90 y 50, es igual a 140. ¿Y 20? 160. Es igual a 160. Y todavía me sobró 20, sería 180. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Si tenemos 150, ya me pasé, ¿dónde se encuentran los otros 10 que es donde me pasé? Y lo que me sobró, se quedó en el camino, se perdió en el camino. Entonces, hay que buscarlo. Resolvemos el que sigue. Tres amigos, reúnen 90 pesos. 30 pesos cada uno. Ok. 30 y 30, dos amigos, tres amigos. Cada uno reúne 30 pesos. Para comprar chocolates. Pero le sobran 8 pesos. Entonces, si le sobran 8 pesos, no se pueden repartir 3 pesos cada una. 3, 6, 9. Se pasaría. Entonces, son 8. Entonces, le vamos a quitar a cada uno 2 pesos. 2 y 2, 4 y 2, 6. Y sobrarían 2. Que le quitamos 2 pesos y sobran 2. Entonces, me están diciendo que a estos le estamos quitando 2. Entonces, ¿cuánto está dando? 28, ¿verdad? Este también le quitamos 2. Es igual a 28. A este también le quitamos 2. También dio 28 pesos. Y me está sobrando 2. ¿Ya? Recuerden que son 90 pesos. Entre los 3. Ahora, vamos a hacer la suma. 8, 16, 24. 4 y llevo 2. 2, 4, 6 y 2 que llevo 8. Tengo 84. Y los 2 que sobraron es 86. Pero me está pidiendo que son 90 pesos. ¿Dónde está? Si yo tengo 86 pesos. En total me está dando 86. ¿Dónde están los otros 4? Ya se perdieron. Ya se perdieron. Se creen en el camino. Vamos a encontrarlo. Eso es todo por el video de hoy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?